Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a tus decretos. En esta ocasión, les presentamos la narración de la vida después de la muerte, descrita y explicada de Emmett Fox, traducido y modernizado por Juan David Arbeláez exclusivamente para tus decretos. Esta versión se distingue por su frescura y autenticidad. Encuentra el enlace al libro completo en la descripción. No olviden suscribirse para seguir disfrutando de nuestros audiolibros. Sin más preámbulo, comencemos. La vida después de la muerte. Descrita y explicada. ¿En la mano que hizo la rosa, caeré tembloroso? No existe motivo alguno para temer a la muerte. Al cruzar al otro lado de la tumba, aguarda el mismo Dios que habita en este plano terrenal. La Biblia nos revela que Dios es amor, una inteligencia sin límites y un poder infinito. Si bien es cierto que la mayoría de las personas sienten algún grado de temor ante la muerte, este miedo se origina en parte por el temor natural a lo desconocido que afecta a todos nosotros, como el miedo a dar un salto en la oscuridad. Además, en parte se debe a las enseñanzas erróneas que la mayoría de las personas adquieren en su juventud. A lo largo de los siglos, se les ha inculcado a las personas el horror hacia la muerte, con la esperanza de disciplinarlas y amedrentarlas para que se comporten adecuadamente en la vida. Sin embargo, esta política es errónea, ya que el mal nunca engendra el bien y el miedo, en particular, nunca conduce a resultados constructivos. Ha llegado el momento en que la mayoría de las personas ya no creen en estas amenazas y están dispuestas a escuchar la verdad. La verdad es que la muerte es inexistente. Cuando una persona aparentemente fallece, lo único que sucede es que abandona su cuerpo terrenal y pasa al siguiente plano, sin cambios sustanciales. Es como un sueño de aquí para despertar en el más allá sin su cuerpo físico, que probablemente estaba en algún estado de deterioro, pero con la certeza de que en realidad no ha experimentado la muerte. Este es el relato de lo que llamamos muerte, y en la mayoría de los casos, es más sencillo que el acto de nacer. Para comprender claramente cómo se desarrolla este proceso, es esencial comprender que no posees un solo cuerpo, sino dos. Puede sorprenderte saber que en este preciso momento, además de tu cuerpo físico que es visible a través del cristal, tienes un segundo cuerpo que es igual de tangible, aunque no perceptible a simple vista, hecho de éter. Este cuerpo etérico posee la misma forma que tu cuerpo físico, pero es ligeramente más extenso y se entrelaza con el como el aire penetra una esponja. No lo rodea, sino que lo atraviesa. Puedes pensar en él como una copia etérea de tu cuerpo físico. Algunas personas tienen la capacidad de ver el cuerpo etérico cuando se concentran, ya que pueden sintonizar con vibraciones mucho más sutiles que las percibidas por los sentidos físicos comunes, aunque la gran mayoría carece de esta facultad. Durante tus horas de vigilia, ambos cuerpos permanecen juntos, entrelazándose. Sin embargo, al dormirte, la mayor parte de tu cuerpo etérico se desliza fuera del físico, y esto constituye el estado de sueño. Lo mismo ocurre cuando experimentas inconsciencia, ya sea debido a la administración de anestésicos, un golpe en la cabeza, el trance o una forma de coma. Aunque estas condiciones varíen ligeramente entre sí, todas comparten la característica de que una porción del cuerpo etérico se separa del cuerpo físico, llevando consigo la conciencia. El cuerpo etérico no es una entidad homogénea, sino que se compone de varios tipos de éter de diferentes densidades. Sin embargo, para nuestros propósitos, lo trataremos como una unidad. Si bien el cuerpo físico está compuesto de sólidos, líquidos y gases, así como de una variedad de órganos complejos y distintos, cuando estudiamos la biografía de un individuo, consideramos su cuerpo como una totalidad. De al mismo modo, trataremos al cuerpo etérico como una sola entidad. Es importante destacar que el cuerpo etérico es el depositario de todos tus pensamientos y emociones. Incluye lo que a menudo se denomina la mente consciente y la mente subconsciente. Es la psique según la concepción de los psicólogos y, en esencia, tu personalidad humana. Por esta razón, la personalidad trasciende la muerte, ya que reside en el cuerpo etérico, que persiste sin cambios, y no en el cuerpo físico, que se descompone cuando queda abandonado. He afirmado que el asiento de toda emoción reside en el etérico, y esto es una verdad incuestionable. Quizás te resulte sorprendente descubrir que no existe sensación alguna en el cuerpo físico, sin embargo, tal es la realidad. Cuando crees sentir dolor en tu cuerpo físico, en realidad, ese dolor reside en su contraparte etérica, lo que hace posible la anestesia. Cuando se administra una anestesia general, el cuerpo etérico se aleja y, en consecuencia, las sensaciones corporales desaparecen. Ha sucedido que personas sometidas a cirugías importantes bajo anestesia han permanecido completamente conscientes, aunque fuera de su cuerpo, observando con interés y atención la labor del cirujano. Cuando se utiliza una anestesia local, como la novocaína, se expulsa la parte etérica local, eliminando toda sensación en esa área. No obstante, a medida que el efecto de la novocaína se disipa, esa porción del cuerpo etérico regresa, y aquellos que han visitado al dentista saben que el dolor gradualmente vuelve. En todos estos casos, el cuerpo etérico, al abandonar el cuerpo físico, permanece conectado a él mediante un ligamento etérico, semejante a una cometa que flota en el extremo de la cuerda sostenida por un niño. Este vínculo etérico es lo que la Biblia llama el cordón de plata. Posee un tono gris azulado y es tan elástico que el cuerpo etérico puede alejarse considerablemente del cuerpo físico y, aún así, mantener su conexión. Durante el sueño, la mayor parte del cuerpo etérico se libera. En individuos materialistas y poco desarrollados, el cuerpo etérico tiende a permanecer a sólo unos metros del cuerpo físico, generalmente flotando por encima. En cambio, en aquellos con un grado de desarrollo mental y espiritual, el cuerpo etérico pasa directamente al siguiente plano, a veces incluso más allá. La diferencia entre el sueño normal, la anestesia y varios tipos de trances se reduce a cuánto del cuerpo etérico se desplaza en ese momento específico, esa es la distinción. Cuando observamos a las personas cabecear mientras duermen y luego despiertan sólo para cabecear de nuevo, es un signo de que el éter está en constante movimiento, ingresando y saliendo. Entonces, tu cuerpo etérico abandona el cuerpo cada vez que entras en un estado de sueño y regresa cuando despiertas, siempre y cuando el cordón de plata permanezca intacto. Ahora, ¿qué sucede en la muerte? La muerte se produce cuando el cordón de plata se rompe. Mientras éste permanece intacto, estás vivo, ya sea que seas consciente de ello o no. Sin embargo, una vez que se quiebra, tu vida en este plano llega a su fin. Ahora, llegamos al punto crucial, ¿qué ocurre exactamente cuando una persona muere, cuando el cordón de plata se rompe? ¿Qué piensa y siente en ese momento? En términos generales, la persona cae inmediatamente en un estado de inconsciencia que puede durar días o incluso semanas. Durante este periodo, el etérico, es decir, la propia persona, avanza al plano siguiente y se encuentra en el mundo de más allá. Con el tiempo, despierta de la misma manera en que lo hacemos tras un sueño en este plano, y así comienza su nueva vida. Un hecho intrigante es que justo antes de la muerte, toda la vida pasada se despliega ante la mente, como si fuera una película en movimiento. La velocidad de este proceso es tan vertiginosa que todo sucede en una fracción de segundo, pero la mente captura cada detalle con absoluta claridad. En casos extremos, es posible acercarse tanto a la muerte que, sin llegar a experimentarla por completo, uno puede regresar y continuar viviendo en este plano. Esto ocurre principalmente en situaciones de casi muerte por asfixia, como ahogamiento, asfixia o exposición a gases tóxicos. En estos casos, el proceso es lo suficientemente lento como para permitir esta experiencia. De manera comprensible, esta vivencia es el despliegue de la mente subconsciente, lo que en las escrituras se conoce como los libros del juicio. Es una experiencia abrumadora y, a veces, aterradora, como puedes imaginar. Con esta narrativa interna fresca en la memoria, el viajero comienza su vida en el plano siguiente. En este nuevo plano, el difunto percibe ciertos aspectos familiares en el mundo que lo rodea, pero también nota diferencias curiosas. Si había estado gravemente enfermo o era una persona de avanzada edad, experimenta una agradable sensación de bienestar y juventud. Esto se debe a que, al abandonar el cuerpo desgastado en el plano terrestre, ya no experimenta limitaciones en el pleno funcionamiento de su mente. Ahora, puede percibir su cuerpo etérico, que le parece tan substancial como lo era su antiguo cuerpo físico. Una de las diferencias principales entre este plano y el siguiente es que, en el mundo de allá, existen cuatro dimensiones, mientras que aquí, en el plano terrestre, sólo conocemos tres. Todos los objetos en ese mundo poseen cuatro dimensiones, y adaptarse a esta realidad lleva un tiempo. Claro, un objeto de cuatro dimensiones no puede describirse adecuadamente con palabras, pero es fácil entender que esto implica una expansión inmensa de la experiencia y, por lo tanto, del interés. Imagina cuánto se ampliaría el mundo de un ser bidimensional, como un gusano, si de repente se volviera tridimensional. De esta forma, puedes apreciar el mayor interés del plano siguiente cuando uno de nosotros lo visita. Desafortunadamente, algunos escritores se refieren erróneamente al cielo como la cuarta dimensión. Esto es completamente incorrecto, ya que el cielo es un plano de dimensiones infinitas. La mayoría de las afirmaciones de los escritores metafísicos sobre el cielo son en su mayoría precisas, excepto por la errónea referencia a la cuarta dimensión. Además, en el próximo plano, se despliegan nuevos matices de colores y sonidos que superan con creces en esplendor a los que conocemos aquí y es un hecho que aguardan al viajero nuevas vivencias de todo tipo. Quizás el cambio más asombroso que el viajero debe asimilar es el hecho de que allí, la lectura del pensamiento es el medio común de comunicación. En el otro mundo, los pensamientos se perciben de manera directa y por ende, no existe engaño. Cada individuo se muestra tal cual es, sin espacio para la hipocresía ni la simulación. Toda la labor y el desgaste nervioso de mantener las apariencias, que agota la vida de muchos ingenuos aquí, allá resulta ajeno. Cada uno se presenta como es, sin más. Con el tiempo, uno se adapta a esta realidad y nadie desearía que fuera de otra forma. En el otro plano, no existen los ancianos, por la siguiente razón. Aquello que aquí percibimos como anciano es, en realidad, un individuo de mente madura cuyo cuerpo ha comenzado a declinar, de tal manera que todas sus facultades se atenúan. Su vista se nubla, su oído se torna casi imperceptible, se desplaza con dificultad, su memoria se deteriora y, en muchos casos, resulta ardo hacerle comprender lo que deseamos expresar. Estas condiciones se deben simplemente a la decadencia del cuerpo físico, que limita el funcionamiento eficiente de su ser etéreo. Ahora que el cuerpo físico es descartado, recupera naturalmente el pleno uso de sus facultades. Así, en el otro mundo, será un individuo en la plenitud de la vida. Por otro lado, los niños que trascienden al otro lado, sin haber alcanzado aún la madurez mental, continúan su crecimiento en aquel plano hasta alcanzar también la plenitud de la vida. Existen múltiples localidades en el otro plano, que difieren considerablemente unas de otras, de igual manera que en este mundo hallamos naciones tan diversas como Suecia e Italia, por ejemplo. Incluso dentro de una misma ciudad, encontramos condiciones tan disímiles como las humildes callejuelas de los barrios más modestos y las opulentas áreas habitadas por personas adineradas y cultas. De hecho, allí la diversidad de condiciones de vida es mucho mayor que en cualquier otro lugar de la Tierra, de modo que el viaje podría asemejarse a la experiencia de un individuo que ha pasado la mayor parte de su vida en una pequeña isla y, de repente, la abandona para explorar el mundo entero. ¿Qué determina el tipo de lugar al que uno irá después de la muerte y el tipo de personas con las que se encontrará? Por supuesto, no se trata de una cuestión de azar o suerte, al igual que no lo es la naturaleza de lo que nos rodea en este plano. Uno llega al tipo de lugar y se relaciona con el tipo de personas para los cuales se ha preparado mediante su pensamiento habitual y su estilo de vida mientras estuvo en esta tierra. Nadie lo envía a ningún lugar. Naturalmente, uno se inclina hacia el lugar al que pertenece. Ha forjado un carácter específico, es decir, una mentalidad particular, a lo largo de sus años de pensar, hablar y actuar en este plano. En ese momento, uno se encuentra en las condiciones que concuerdan con su personalidad. Es importante recordar que la muerte no ocasiona un cambio positivo en uno, uno sigue siendo la misma persona que era antes de que ocurriera. Se conserva toda la memoria y se recuerdan los acontecimientos generales de la vida tan claramente, y a menudo aún mejor, que hacia el final de la vida aquí. Aquellos que estudian la metafísica comprenden que todas nuestras condiciones en este mundo son el resultado de nuestros pensamientos y creencias, y precisamente lo mismo acontece en el otro mundo. En este plano, las personas con intereses similares tienden a atraerse mutuamente. La ley que sostiene que las aves del mismo plumaje vuelan juntas es válida en todo el universo. No obstante, existe una diferencia sumamente significativa, en el otro lado, nuestros pensamientos se manifiestan de inmediato. En este mundo, como sabemos, pueden transcurrir días, semanas e incluso años antes de que los estados mentales se materialicen, pero allí, se manifiestan al instante. Cualquier pensamiento o emoción intensa se experimenta instantáneamente como una condición externa, lo cual resulta bastante desconcertante al principio. A aquellos del otro lado, el éter les resulta tan tangible como la materia sólida para nosotros, y al comienzo, esperan que exhiba una inercia que no posee. Se sorprenden y desconciertan al percatarse constantemente de su capacidad para moldearlo con su propio pensamiento. Se sienten más como alguien cuyo automóvil se escapa de su control y se desliza entre sus dedos. Cada pensamiento da lugar a una acción inmediata. Esta experiencia les causa sorpresa o incluso temor, lo que intensifica el fenómeno, o quizás aparenta un cataclismo, y la confusión más confundida se multiplica hasta que el recién llegado se recupera y aprende a dominar su propio pensamiento. Uno podría suponer que en estas circunstancias, sólo deben tener precaución con sus pensamientos y todo irá bien, y esto es absolutamente cierto, pero en la práctica, cambiar los patrones de pensamiento de esta manera de forma instantánea es un desafío. Si en la tierra nos hemos habituado a pensar de manera negativa, enfocándonos en el miedo, la crítica, la mala voluntad o la enfermedad, nos llevará tiempo superar estos hábitos cuando lleguemos al otro lado. La mayoría de nosotros sabe muy bien, especialmente aquellos que han experimentado la dieta mental de siete días, que cambiar la corriente de nuestros pensamientos no es tarea fácil, sin embargo, es necesario hacerlo. En este punto, es crucial dejar en claro que este plano próximo no equivale al cielo ni a la presencia consciente de Dios. Aquellos que enfrentan grandes desafíos en este mundo y poseen una conciencia iluminada se sienten mucho mejor, a veces llegan a pensar que están en el cielo, pero no es así. Es un plano etérico limitado, aunque menos limitado que éste, pero igualmente susceptible a la discordia y la decadencia. De hecho, los objetos en este plano se descomponen mucho más rápidamente que en este plano terrenal. En lugar de que los objetos rotos o desgastados persistan durante mucho tiempo, como ocurre en nuestro mundo, las formas que ya no interesan a la gente se disuelven de inmediato en el éter, lo que lleva a los recién llegados a creer que no existe descomposición. Sin embargo, la descomposición está presente, simplemente es más rápida. En nuestra realidad, por ejemplo, fabricamos una silla o un traje de ropa, y desde ese momento comienzan a desgastarse. Sin embargo, este proceso es muy lento, al punto de que, incluso después de que estén tan deteriorados que ya no se puedan utilizar, sus fragmentos persisten durante años antes de convertirse en polvo, a menos que se eliminen de otra manera. En el plano siguiente, una forma etérica desechada se desvanece rápidamente. En el plano siguiente, no se encuentra a Dios más de lo que se encuentra en este plano. Dios está en todas partes. Por supuesto, él está completamente presente en el plano próximo, de la misma manera que lo está en este plano. Sin embargo, en ambos lugares, él sólo puede ser contactado a través de la propia conciencia mediante la oración o el tratamiento espiritual. El cielo es ese estado de conciencia perfecto en el que uno se da cuenta plenamente de la presencia divina. En esta conciencia, no existe la limitación, la maldad ni la decadencia de ningún tipo. Cuando uno alcanza ese estado, ha trascendido los planos etéricos de la misma manera que ha dejado atrás el plano de la materia física. Si uno puede alcanzar ese nivel de conciencia mientras está en este mundo, y unos pocos lo han logrado, no muere ni pasa a los planos etéricos en absoluto, va directamente al cielo desde la tierra. Moisés lo hizo, Enoch, Elías y algunos otros. Esto se llama traslación o desmaterialización. Se logra al superar el sentido de separación de Dios, que es en realidad la caída del hombre. Implica superar el egoísmo, la sensualidad, la crítica, el miedo y otras actitudes similares. Significa vivir cada día más cerca de Dios. La Biblia describe a Enoch como alguien que caminaba con Dios, Génesis 5.24, antes de ser trasladado, de hecho, no hay otro camino hacia la libertad. En el más allá, existen lugares desagradables que no se pueden ignorar por razones sentimentales. Sin embargo, la persona común no se ve arrastrada a estos oscuros confines. Quienes han llevado vidas llenas de maldad en este mundo, dedicando sus mentes al odio, el engaño o la sensualidad, son los que finalmente encuentran refugio en estos lúgubres parajes. No hablamos aquí de personas comunes que puedan caer en la maldad bajo la influencia de una tentación implacable, sino de individuos cuyas vidas se han dedicado deliberadamente a lo vil. Estos son los rincones que los predicadores ortodoxos denominan infierno. No son destinos de castigo vindicativo y, ciertamente, no son eternos, sino que persisten sólo hasta que el transgresor reconozca la equivocación de sus caminos y se reforme. Es importante destacar que nadie envía a otro a estos lugares, son meramente el entorno natural de un alma que ha caído en tal estado al elegir repetidamente lo inferior en lugar de lo superior. Además, nadie determina cuándo terminará el castigo, la liberación de tales condiciones ocurre automáticamente una vez que el alma ha experimentado el cambio necesario. Algunos pueden preguntarse si es apropiado hablar de lugares en el plano venidero, dado que estos sitios son meras manifestaciones de los pensamientos del individuo. La respuesta es que, en este plano, eso es precisamente lo que son. Aquello a lo que llamamos país, ciudad, casa o habitación en este mundo no es más que la proyección del pensamiento, nada más, y las principales diferencias radican en la ausencia de inercia, lo que hace que los eventos ocurran casi de inmediato, y la existencia de una dimensión adicional. Por lo tanto, una vez que las almas despiertan en el más allá y se adaptan a sus condiciones, experimentan un notable bienestar físico y una vida extraordinariamente interesante y educativa. Las condiciones de vida difieren completamente de las nuestras. Allí, el dinero carece de utilidad, ya que no se puede llevar, sólo la riqueza mental y espiritual adquirida durante la vida terrenal tiene valor. No existe el dinero tal como lo entendemos, ya que el pensamiento se manifiesta de manera instantánea, eliminando la necesidad de adquirir posesiones materiales. Aquello que puedas concebir con claridad, es tuyo. Muchas maravillas seguirán siendo inaccesibles para muchos debido a su incapacidad para visualizarlas claramente. ¿Y acaso no es esto cierto también en nuestro propio mundo? En esta realidad, todo lo que puedes concebir con claridad llega a tus manos si lo deseas sinceramente, y lo que comprendes plenamente se convierte en una parte irreemplazable de ti, pues nunca lo perderás. La principal diferencia entre los dos mundos, nuevamente, es la rapidez con la que se manifiestan los resultados en éste, debido a la inercia de la materia física con la que no tienen que lidiar allí. En el plano venidero, no hay nacimiento, por lo tanto, no existe el matrimonio ni la vida familiar como los entendemos en esta vida. Cuando reflexionamos sobre la inmensa importancia de la familia en este plano, nos damos cuenta de que su ausencia en el más allá conlleva una reconfiguración total de la vida. ¿Es posible que vuelvas a encontrarte con tus seres queridos después de tu partida? Es una pregunta natural que se hace la gente cuando se enfrenta a la posibilidad de volver a ver a aquellos a quienes han perdido de vista. Muchos temen el reencuentro con personas que no les agradaron en vida, incluyendo a miembros de la familia con los que preferirían no volver a cruzarse. La verdad es que cuando existe un vínculo emocional fuerte, ya sea de amor o de odio, es probable que haya un encuentro en el más allá. En el caso del amor genuino, el encuentro es seguro. Sin embargo, donde no hay un vínculo especial entre dos personas, no habrá reunión alguna. El amor cuida de sí mismo, pero existe el riesgo real de que, si permites que el odio perdure, te encuentres con aquellos a quienes odiaste en la vida terrenal una vez que ambos hayan trascendido a una existencia superior. Para evitarlo, debes romper ese vínculo dejando atrás el odio. Perdona a la otra persona y libérala de tu pensamiento. No tienes por qué caer en simpatía con ella, pero debes desearle lo mejor. No debes esperar que tu familia se reúna en el más allá. Las relaciones familiares son una construcción exclusiva de este plano y no tienen cabida allí. Tu padre no será tu padre en el más allá, sino un amigo que desempeñó el rol de padre en esta vida. Tu hija no será tu hija allí, sino una amiga que representó el papel de hija durante algunos años en la tierra. Algunas personas imaginan que toda la familia terrenal debe reunirse como familia en el más allá, pero considera lo que eso implicaría. Tú tienes dos padres y, probablemente, algunos hermanos y hermanas. Cada uno de tus padres tuvo dos padres y, probablemente, algunos hermanos y hermanas, y así sucesivamente. Verás que la reunión forzada de familias en unas cuantas generaciones sería impracticable. La verdad es que las relaciones de padres e hijos, hermanos y hermanas, tíos y sobrinos, esposos y esposas, son acuerdos temporales exclusivos de esta vida. Si dos hermanos o un padre y un hijo comparten un vínculo profundo de afinidad en esta vida, es probable que se encuentren nuevamente y establezcan una relación estrecha en el plano venidero, pero esto se debe a su afinidad y no a su pertenencia a una misma familia en la tierra. Si un matrimonio es satisfactorio para ambas partes aquí, pueden optar por mantenerlo en el más allá mediante un acuerdo mutuo. De lo contrario, la muerte disuelve el vínculo, y los dos no tienen la obligación de reencontrarse ni de mantener ningún tipo de relación. Más allá de este plano, existen otros niveles, y después de cierto tiempo en uno de ellos, la mayoría de las personas experimentan un desarrollo mental y espiritual que les permite ascender al siguiente nivel superior. Este plano posee cinco dimensiones, y su éter es mucho menos denso que el del plano anterior, ofreciendo así a las almas en desarrollo numerosas oportunidades nuevas. Después de la muerte, el instinto de una persona tiende a llevarla a una vida similar a la que estaba acostumbrada en esta existencia. Por lo tanto, una preparación intelectual, artística y, sobre todo, un desarrollo espiritual, pueden marcar una gran diferencia en la experiencia que aguarda al individuo en el más allá. En aquel lugar, no existen límites para las oportunidades de estudio y logros intelectuales. La mayoría de los enigmas filosóficos y religiosos, que antes nos parecían insolubles, hayan respuestas en ese siguiente plano con un poco de dedicación y esfuerzo intelectual. Por supuesto, este avance sólo significa que surgen nuevas incógnitas por considerar, ya que, a medida que ampliamos nuestra perspectiva, también se expande el horizonte del conocimiento. No obstante, se pueden lograr avances sorprendentes en la comprensión de la vida. El artista y el músico, finalmente, comienzan a dar forma a su obra de acuerdo a su visión. La falta de habilidades comerciales que suele caracterizar a los verdaderos artistas y que a menudo es castigada en este mundo, no representa un obstáculo allí. Las condiciones etéreas presentan poca o ninguna dificultad en comparación con la materia física para el desarrollo de los talentos literarios, artísticos y musicales. Es relevante destacar que incluso un modesto interés por el estudio intelectual mientras se está en este mundo, e incluso un ligero aprecio por el arte o la música, son suficientes para que el recién llegado comience con ventaja en ese lugar. Por otro lado, aquellos que carecen de conocimientos en estas disciplinas encuentran más desafiante su inicio en ese plano que en este mundo. Los campos científicos, como la química, la física, la electricidad, entre otros, pueden desarrollarse enormemente allí, ya que se comprende mucho mejor la naturaleza de la vibración en el otro lado que en nuestra existencia terrenal. La persona que obtiene menos beneficios al hacer la transición al nuevo mundo es aquella de mentalidad materialista que no ha cultivado recursos mentales o espirituales durante su tiempo en este plano. Centrada únicamente en aspectos materiales como la comida, la bebida, el dinero, el éxito social, los honores terrenales y las posesiones materiales en general, se encuentra naturalmente desorientada en un lugar donde ninguna de estas cosas tiene relevancia. Sin embargo, si ha llevado una vida decente y honesta en general, y se ha comportado con integridad según su comprensión, no experimentará más que un profundo aburrimiento hasta que sus facultades superiores comiencen a desarrollarse con el tiempo. Ahora, consideremos a aquellos que viven únicamente para su cuerpo y están dominados por sus deseos, los hedonistas, los adictos al alcohol, los consumidores de drogas. Estos deseos físicos, que forman parte de la mente, se trasladan al siguiente plano, pero allí no existe un cuerpo físico a través del cual puedan satisfacerse, por lo que la persona se ve atormentada por los deseos sin posibilidad de satisfacerlos, hasta que con el tiempo, estos deseos se desvanecen debido a la falta de alimentación. Este es el castigo natural por permitir que el cuerpo físico domine, y ciertamente es castigo suficiente. De hecho, encontramos una especie de justicia poética en todo el universo. Las recompensas de pensamientos y acciones positivas son las consecuencias naturales que siguen a esas acciones, mientras que los castigos por malas acciones o negligencia también son consecuencias naturales. Como es arriba, es abajo. Cuida tu cuerpo y serás recompensado con la alegría de la salud, no con riquezas. Dedica esfuerzo a tu trabajo y serás recompensado con prosperidad, no necesariamente con salud. Trabaja duro en tu música y la recompensa será ser un músico consumado, descuida tu arte y ningún dinero comprará la maestría que no has ganado. Maltrata tu cuerpo y el castigo natural será la enfermedad y el malestar, no la caída del valor de tus acciones y bonos. Así es en toda la gama de la vida, cosechamos lo que sembramos, ya sea en el plano terrestre o en cualquiera de los planos etéreos más allá de él. Vale la pena señalar que no es necesario llevar una vida ascética en este mundo para encontrar la felicidad en el otro. Todos los placeres cotidianos e inofensivos pueden disfrutarse con moderación razonable, sin sufrir posteriormente ningún tipo de privación o castigo. En ocasiones, cuando una persona atraviesa el umbral de la muerte, se manifiesta un fenómeno singular. En lugar de caer inmediatamente en un estado de inconsciencia tras la separación del cordón de plata, puede transcurrir un lapso de tiempo, a veces horas o más, durante el cual conserva su completa lucidez. En ocasiones, ni siquiera se percatan de su propia muerte, aunque, en términos generales, observan su cuerpo físico inerte y comprenden lo acontecido. En estos casos, surge un ardiente deseo de comunicarse con sus seres queridos. Imaginemos, por ejemplo, a un hombre que fallece en plena calle, pero mantiene sus facultades. Su primer impulso sería regresar a su hogar para compartir la noticia con su esposa. Supongamos que su residencia se encuentra a 15 kilómetros de distancia, en las afueras. Ahora, dotado únicamente de un cuerpo etérico, bastaría con que concentrara su pensamiento en su hogar con firmeza, y en cuestión de segundos, o incluso menos, se encontraría allí. Esto se debe a que su cuerpo etérico puede atravesar sin obstáculos edificios, colinas o cualquier otra barrera física que se interponde en su camino. No obstante, por costumbre, podría optar por dirigirse a la estación de tren más cercana y abordar un vagón, o bien tomar un tranvía. Al llegar a su casa, instintivamente intentaría llamar la atención de su esposa, aunque al carecer de órganos físicos, sus esfuerzos serían puramente mentales, y ella no percibiría ningún sonido. Quizás se aproximaría a ella, intentando tocar su brazo, pero su entidad etérica simplemente atravesaría su forma sin causar impresión alguna. En este tipo de situaciones, podría darse el caso de que el esfuerzo mental intenso alcance la conciencia de la esposa o de quienquiera que él desee contactar. En ese instante, ella podría exclamar, mi esposo se me manifestó por un breve momento en el momento de su partida. Sus pensamientos estarían tan imbuidos de emoción que, al llegar a su destino, podrían plasmar una fugaz forma mental de él. Sin embargo, en ocasiones, este vínculo podría no ser lo suficientemente sólido, y ella simplemente expresaría, tenía la sensación de que algo había ocurrido a mi esposo mucho antes de recibir la noticia. Esta es la explicación de la mayoría de las narraciones de este género que se encuentran con tanta frecuencia. De igual manera, en ocasiones, las personas han sido testigos de sus propios funerales antes de su deceso. Es interesante notar que, dado que la muerte no ocasiona un cambio fundamental en nosotros, aquellos que poseen un sentido del humor lo conservan, mientras que quienes carecen de él siguen en esa condición. En circunstancias como estás, aquellos bendecidos con ese don se divierten a menudo con la situación, mientras que los desprovistos de él reaccionan de la manera predecible. Cuando experimentamos un profundo luto o nos encontramos inmersos en circunstancias trágicas, el individuo que ha fallecido sufre de manera aguda. En realidad, aquellos a quienes llamamos los fallecidos son altamente sensibles a nuestros pensamientos durante un periodo significativo después de haber cruzado al otro lado. Por lo tanto, debemos evitar el exceso de aflicción, ya que ésta aflige a los difuntos y les impide enfocarse adecuadamente en la nueva vida que están comenzando. Aunque pueda parecer una tarea difícil pedir a las personas que no se entristezcan cuando alguien a quien amaban profundamente desaparece de su vista, la verdad es que el duelo excesivo no beneficia a ninguna de las partes involucradas. Es importante recordar que si existe un vínculo de amor, seguramente habrá un reencuentro en el futuro, y nada que sea bueno, bello o verdadero puede perderse para siempre. En este plano, a menudo vemos a nuestros amigos o seres queridos trasladarse a tierras lejanas, sabiendo que no los veremos durante varios años, y la muerte es, en esencia, algo similar. En este sentido, quiero enfatizar la responsabilidad de aquellos que son responsables de mantener a otros, como los esposos o los padres de familia, de tomar todas las medidas razonables para garantizar el bienestar de aquellos que dependen de ellos en caso de un fallecimiento inesperado. Esto evitará sentimientos de culpa y arrepentimiento en el futuro, al saber que hicieron todo lo posible para aliviar la carga de quienes confiaban en ellos. En este punto, quizás sea necesario explicar que cuando una persona fallece, su cuerpo a menudo experimenta movimientos y contorsiones violentas, y a veces emite gemidos angustiosos. Sin embargo, no debe causar inquietud, ya que estos son actos puramente reflejos y el individuo fallecido no tiene conciencia de ellos. Están experimentando una transición suave y cómoda hacia otro estado. En un pequeño número de casos, después de la muerte, algunas personas quedan atadas a la tierra, lo que significa que permanecen en este plano durante un tiempo indefinido, incapaces de avanzar. Esto ocurre porque sus emociones están tan arraigadas en algo de este mundo que no pueden trascender hacia el siguiente. Es similar al caso de alguien que no puede conciliar el sueño por la noche porque su mente está obsesionada con un interés dominante. Un individuo puede estar tan emocionalmente ligado a algo en este mundo que no puede apartar su atención de ello incluso después de perder su cuerpo físico. Este interés absorbente puede ser una posesión material, una persona, una actividad predominante o incluso un crimen cometido en este mundo. En el último caso, sus pensamientos lo mantienen cerca de la escena del crimen. Con el tiempo, este efecto se disipa y finalmente avanzan hacia el siguiente estado, pero en casos extremos, esto puede llevar mucho tiempo. La lección que debemos aprender es que no debemos permitir que ninguna cosa en el mundo monopolice nuestra atención al punto de que la pérdida de esa cosa haga que el resto de nuestra vida carezca de significado. La única devoción que merece ser ilimitada es la búsqueda de Dios, sin embargo, esto no debe desequilibrarnos. Esto no significa que debamos vivir sin intereses particulares, ya que una vida así sería insatisfactoria. Por el contrario, debemos involucrarnos profundamente en todos los aspectos de la vida a medida que se nos presenten y cuantos más intereses tengamos, mejor, siempre y cuando mantengamos el equilibrio y la razón en todo momento. Especialmente, debemos abrazar con entusiasmo nuestro trabajo diario, cualquiera que sea, pero nuevamente, dentro de los límites de la razón. Nada debe apoderarse de nuestro corazón de tal manera que la pérdida de esa cosa haga que el resto de nuestra vida carezca de significado. Este es el verdadero significado de la virtud oriental del desapego, tener un interés agudo e inteligente en las cosas mientras están con nosotros, con la disposición de avanzar hacia nuevas experiencias cuando llegue el momento. Viviendo de esta manera, nunca quedaremos atados a la tierra. Podemos encomendar a aquellos que ya no están entre nosotros en una tarea sagrada. Las plegarias por los difuntos han sido una costumbre en la mayoría de las culturas y épocas a lo largo de la historia. Tras la Reforma, esta práctica fue abandonada debido a su abuso y comercialización, pero, en esencia, sigue siendo una noble práctica. Debes orar por tu amigo que ha partido de este mundo de la misma manera en que lo haría si estuviera viviendo en un rincón lejano de este planeta, como China o Sudáfrica. Ora por su paz mental, su libertad y su comprensión, recordando que Dios es vida, inteligencia y amor. La presencia divina es sublime en su propósito. Le estás palabras en silencio, sustituyendo yo por tú cuando sea apropiado. Ahora, llegamos al tema de cómo tratamos los cuerpos y realizamos los arreglos funerarios en general. Permíteme ser claro, muchas de nuestras costumbres funerarias son, en realidad, vestigios de antiguas tradiciones paganas, carentes de sensatez y de coro. Las toleramos únicamente porque estamos acostumbrados a ellas, pero, de hecho, personas reflexivas que asisten a un funeral convencional por primera vez suelen sentirse desconcertadas y perturbadas. Todo esto implica que el individuo fallecido reside en la tumba, a pesar de que en la actualidad casi nadie comparte esa creencia. Resulta difícil entender por qué los cristianos, que proclaman la inmortalidad del alma, tratan el cuerpo físico con reverencia, como si fuera algo sagrado. Esta actitud carece de lógica y sensatez. Es esencial que comprendas este hecho con claridad, no hay nada sagrado en un cuerpo sin vida. Es simplemente una amalgama de materia física que ya no sirve a su dueño original y debe ser eliminada de manera rápida y ordenada. El individuo fallecido ha empleado una serie de cuerpos físicos a lo largo de su vida, como bien sabes, vamos adquiriendo cuerpos nuevos gradualmente a medida que avanzamos en la vida, y el que queda ahora sólo es el último de una serie que se desecha de forma ceremoniosa. Recuerda que la verdadera belleza de un cuerpo proviene del alma que brilla a través de él, no reside en el cuerpo en sí. Esa alma, con su belleza y alegría, ya ha partido, y el cuerpo que queda es simplemente un atuendo viejo que ya no tiene uso. Debe ser desechado, por el bien de los vivos, con respeto, pero no con veneración, y el método adecuado para ello es la cremación. Esto es algo que debemos comprender claramente. La eliminación del cuerpo es, en última instancia, un acto de consideración hacia los vivos y de ningún modo un homenaje al difunto, que ya no tiene interés en ello. El fuego es limpio, purificador y respetuoso. El cuerpo debe ser incinerado después de un periodo de aproximadamente tres días, a menos que la descomposición haya comenzado rápidamente, en cuyo caso la incineración puede llevarse a cabo de inmediato. Una vez que el cuerpo ha sido incinerado, no es necesario conservar las cenizas. Guardar estas reliquias sólo perpetúa una satisfacción mórbida. Deben esparcirse en algún lugar con vegetación, arrojarse al mar, a un río o a un por supuesto, acompañado de una plegaria. Por esta misma razón, los monumentos en los cementerios son inapropiados y, siempre que sea posible, deben evitarse, incluso en casos donde consideraciones familiares hayan hecho necesario el entierro. Si reflexionamos sobre esto, veremos que erigir un monumento sobre un cuerpo abandonado carece de lógica, al igual que enterrar un traje viejo y poner un monumento sobre él. Es importante destacar que no es necesario visitar la tumba de tu ser querido. Sabes que él no reside en el cementerio, por lo tanto, es mejor mantener distancia. Ora por él en el santuario de tu hogar. No hay lugar más sagrado ni apropiado para la plegaria que tu propia casa. En ocasiones especiales, como su cumpleaños o aniversarios significativos, puedes colocar un ramo de flores en su memoria, pero esto debe hacerse en casa, no en el cementerio. Si posees un retrato suyo, puedes colocar las flores frente a él. Sin embargo, esto solo debe realizarse ocasionalmente y no como una práctica cotidiana. Evita vestir de luto. No te vistas de negro por tu ser querido, quien no ha fallecido, sino que está más vivo que nunca. En este punto, es importante mencionar que, en general, no es aconsejable conservar objetos personales del difunto, a menos que lo haga sin sentimentalismo ni morbosidad. Debes ser cauteloso en este aspecto. No hay problema en mantener algunos recuerdos si estás seguro de que no lo haces desde el duelo, recordando que la persona no ha muerto. Por otro lado, la idea de mantener la habitación o los objetos del difunto tal como los dejó, como hacen algunas personas, es completamente errónea y pagana. El difunto no lo desearía y, si pudiera expresarlo, probablemente te lo comunicaría con buen humor. Todas las condiciones que pertenecen al pasado deben romperse en la medida de lo posible para dar paso al presente lleno de vida. En este espacio, deseo elucidar que, aunque las previas directrices representan la senda auténtica a emprender, en determinados contextos, compromisos de índole familiar pueden obstaculizar su realización. En especial, cuando miembros familiares, en especial los de mayor edad, como los progenitores, se aferran a perspectivas anticuadas, suele ser prudente ceder y acatar sus expectativas en lugar de herir sus sensibilidades más profundas. Aunque es posible que poseamos un discernimiento superior en estas cuestiones, si la cremación suscita su disgusto, optemos por el sepelio y comparezcamos al acto fúnebre en el nombre de la caridad cristiana. Indudablemente, debemos siempre honrar las voluntades expresas del difunto. En asuntos de esta índole, debemos esforzarnos, dentro de límites razonables, por evitar infligir angustia a los padres y parientes de mayor edad. Por otro lado, no cedamos ante opiniones que no sean las de los jóvenes, ya que es crucial que aprendan de la experiencia. Las perspectivas de vecinos o parientes distantes no deben tener peso en asuntos de esta naturaleza. Recientemente, un individuo neoyorquino compartió conmigo su elección de no vestir de luto, dado que sabía que su hermana, recién fallecida, seguía existiendo en otro plano. Sin embargo, cuando visitaba la residencia de sus padres, una rutina que cumplía cada pocas semanas, optaba por el luto a fin de evitar perturbarlos. Compartí con él la opinión de que su elección era acertada y coherente con el consejo que suelo impartir en circunstancias similares. Es oportuno dedicar unas palabras a la cuestión del suicidio. La mayoría de aquellos que atentan contra su propia vida se hallan en un estado de angustia o temor tan extremo en el momento del acto que no pueden ser considerados moralmente responsables de sus acciones. En tales casos, no se trata verdaderamente de un suicidio, sino más bien de una trágica pérdida. Estas personas cruzan al otro lado como cualquier otra alma. Sin embargo, la situación es muy distinta en los casos genuinos de suicidio. El acto de autodestrucción consciente y deliberado es un delito que la naturaleza castiga severamente. Implica evadir la confrontación de los desafíos de la vida y, evidentemente, tal evasión no puede conducir al éxito. Quienes optan por esta salida no hayan compañía en el más allá. Se sienten solos y desdichados, a menudo sumidos en un estado mental confuso, una especie de ensoñación vaga que, en ocasiones, los hace sentirse perdidos en la bruma. Por supuesto, la oración puede brindarles una ayuda considerable, como a cualquier otra alma. Finalmente, deberán afrontar nuevamente los mismos problemas que intentaron eludir, pero habrán perdido tiempo y padecido sufrimiento en vano. Ahora bien, me adentro en la cuestión de si es posible o no comunicarse con aquellos que han trascendido al más allá. Sobre este tópico, se han publicado innumerables obras, y ha habido una acalorada y áspera controversia global durante mucho tiempo. De hecho, muchos individuos parecen incapaces de abordar este tema sin abandonar la razón o la cortesía. Los polemistas de ambos bandos se lanzan mutuamente los epítetos más vitriólicos, y he sido testigo de amistades de larga data que se han fracturado a raíz de la cuestión de si es posible o no comunicarse con los denominados difuntos. Los extremistas de una facción afirman con rotundidad que es absolutamente imposible lograr tal comunicación. Los entusiastas de la otra corriente aseguran que mantienen un vínculo claro y cercano con sus seres queridos fallecidos, a veces con una frecuencia de una o dos veces por semana, o incluso más. ¿Cuál es la verdad? La verdad radica en que la comunicación, si bien es eventual, es mucho menos frecuente de lo que la mayoría de los creyentes suponen, y siempre se alcanza con notables dificultades y ambigüedad. No se asemeja en absoluto a una llamada telefónica de Nueva York a Chicago, sino más bien a los primeros días de los experimentos de Marconi con la radio, cuando de vez en cuando llegaba un mensaje sumamente entrecortado, pero con mucha mayor frecuencia, lo único que se captaba eran interferencias atmosféricas y señales inconexas de los instrumentos. Evita inmiscuirte en asuntos relacionados con lo psíquico. Si deseas explorar profundamente y de manera científica, está bien, pero ten en cuenta que este será un trabajo que requerirá años y condiciones científicas adecuadas. La principal objeción a seguir la carrera de los médiums, practicada por muchas personas, es que, en realidad, es una forma de escapar de las responsabilidades de esta vida. Los médiums profesionales afirman que rara vez atienden a clientes felices cuyas vidas estén llenas de prosperidad y autorrealización. En cambio, son aquellos cuyas vidas en este mundo están marcadas por la frustración y la infelicidad, independientemente de un duelo particular, los que constantemente buscan comunicarse con el plano siguiente. Esto se convierte en lo que la psicología llama un mecanismo de evasión y puede ser tan perjudicial como caer en la bebida o el consumo de sustancias. Tu enfoque debe ser vivir plenamente en este mundo mientras estés aquí. Enfrenta tus problemas y trabaja en resolverlos aquí mismo. Entonces, cuando llegue el momento de cruzar al otro mundo, estarás preparado para esa transición. Existe una forma de comunicación espiritual genuina de la cual sólo pueden derivarse resultados positivos. Aquí está cómo puedes lograrlo, siéntate en silencio y reconoce que el único Dios es verdaderamente omnipresente. Luego, reflexiona en que tu verdadero yo, esa chispa divina dentro de ti, está en la presencia de Dios en este momento, al igual que el verdadero yo de tus seres queridos. Dedica unos minutos cada día a esta práctica y eventualmente experimentarás una sensación de comunicación. Sin embargo, por lo general, no recibirás mensajes detallados, sino una sensación clara de que ellos saben que estás pensando en ellos y viceversa. La gente a menudo se pregunta cómo prepararse para el otro mundo. La mejor manera de hacerlo es vivir una vida recta y honesta, actuando de acuerdo con lo más elevado que conoces en cada momento. Sé útil para los demás en la medida de lo posible y busca oportunidades de servicio, ya sea físico, mental o espiritual. Aprende sobre la verdadera naturaleza de Dios y profundiza en el conocimiento de lo que significa ser humano y el propósito de la vida. Este mundo es una escuela, y lo más importante es aprender las lecciones que se nos presentan. No importa si eres rico o pobre, educado o sencillo, lo que importa es cómo interpretas tu papel en la vida. Las dos lecciones supremas son la omnipresencia de Dios y el poder del pensamiento. Con este entendimiento, puedes enfrentar la vida y la muerte con tranquilidad. Deberías mantener una actitud alegre y equilibrada, sin dejarte llevar demasiado por la buena fortuna o desanimarte por la adversidad temporal. No te apegues excesivamente a las posesiones materiales o la aprobación de los demás. Recuerda que eres dueño de tu destino y que siempre hay un futuro mejor por venir. Mantente abierto a lo desconocido y avanza con alegría, sabiendo que eres parte de una gran aventura. Es importante destacar que ninguna descripción escrita puede capturar completamente esta experiencia. Las palabras sólo pueden insinuar y sugerir la verdad. Como cualquier itinerario de viaje, por más preciso que sea, puede parecer árido y poco atractivo al leerlo, ya que la belleza y la alegría de la nueva aventura escapan a las palabras escritas. Este ensayo describe las experiencias del alma entre encarnaciones, un tema que va más allá de lo que las palabras pueden expresar plenamente.